La economía paraguaya brilla en un terreno internacional no tan claro, donde será uno de los países con mayor crecimiento en América del Sur. En el informe del BBVA se resalda que la economía local se expandirá 3,7% este año. Esto se da en un contexto de que Argentina crecerá cerca del 3% y Brasil un 1%. Lo que es cierto es que todas las proyecciones económicas consideran que Paraguay superaría nuevamente la barrera al 3%. Uno de los principales motores económicos serán las construcciones nuevamente. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.